Gordo Si, malo Andrea Chupaco Una presión Un segundo paraуль Viendo el lugar Como el caluchillo El caluchillo Estar chino va peando Lo vamos a pear que me deja de ver yo no voy a salir los veces ahora te grabamos, Julio ¡Vamos, Jemayce! ¡Vamos, Jemayce! ¡Au! ¡Qué frecuido! ¡Qué frecuido! ¿Qué? ¿Esta canción es la caña? ¿Esta es la caña? Bueno, no, no tengo que ponerla. ¿Esta ya hasta la ha hecho, no? ¡Paro! ¡Paro, púntame! ¡Paro, púntame! ¡Guardate el disco nuevo para no utilizarlo en el coche y le haga una copia! ¿Eso qué voy a hacer? ¿Que le iba a seguir una copia, hombre? ¿Qué voy a hacer yo? No es el disco nuevo, lo que me compró hace poco. ¡Paro, púntame! El disco nuevo lo tengo en Miguel y ahí tengo una copia. Yo te voy a hacer una copia, Pablo, ¿vale? Esto es una copia de la que me compré, de la cara que me compré. No lo he escuchado, pero... ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Ponlo! ¡Ponlo, ponlo! Vale, vale, vale. ¡Ahora, Mike! ¡Qué guapo! ¡Dios, ha quemado, tío! ¡Qué guapo! ¡No! ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Ya está listo para salir! ¡No, no, no! ¡No me dijiste que ya! ¡No me voy a morar! ¡Hay que reciclar, Pablo! ¡Dios, a este plato se nos sacamos malas chamanas, eh! Vale, vale, vale. ¡Me voy a comer de la boca! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a comer de la boca! ¡Hay que comer de la boca! ¡No! ¡No, pudo pescadito! ¡Vamos, no! ¡Joder, pudo pescadito! ¡Pájalo, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena copia! ¡Verdad, tío! ¡Para meter! ¡Verdad, paja! ¡Hostia! Pues a veces vaya cayendo la ceniza y todo ahí... ¡Verdad! 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 No, pero no le he hecho aceite, paro. No, pero no le he hecho aceite, paro. Está ardiendo eso, no hay cuidado. Cuidado, tened cuidado que está ardiendo el pape de silla. Ya le voy a dar un platito. Mira, no termina en mular un montón. Porque esto es un single, la canción no es así, la de la canción. Más guapa. Vamos a ver si está bien o no. Mira que quema, eh. Está igual, tía, es máquina, es un tránsito. Está bueno. Acércame el platón, que voy a sacar los pinchitos. No está crudo, ¿no? Le voy a dar a Patria... Está jugando las cartas, ¿no? Bueno, las cartas hay lo que no... Yo lo explico con este tío. El rey del po... 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 ¿A quién le llamaron hace poco el rey del po? No pasa que está... ¿A quién puede, tío? ¿A Win? No. ¿Cómo se llama? El rey del po... El rey del po... El rey del po ese... El rey del po ese... ¿Qué te va a correr que hay en el tercero? El rey del po, nada más que por lo que ha hecho ya, será siempre este. Aunque lo que haga no triunfe, por lo que ha hecho ya, siempre lo será. ¿Pero quién ha dicho a Robin Williams? ¿Ese no es un actor? Ese es el de... Ese es un actor... Ese es un actor... Bueno... Hay tres... Robin Williams... John Williams... John Williams... Que es el que hace la música... Robin Williams también es un actor... Y otro Robin Williams... Que es el cantante... Pablo le va a faltar a Mike... Pa' que... Yo el actor original me gusta tenerle... Pa' que vea... Pa' que vea... Es que mi santería no cabe... Yo tengo una santería... Una de... De... De doble... Arriba y abajo, ¿no? Por la santería mía... Es que... Ya aquí no me cabe... Ahí te veis ese plato... Ahí comía... No me cabe... Pues la hay en la mesa... Yo tengo una discografía... Y yo tengo... Mira... Es... Es que son de cómoda... No me cabe... No me cabe... No me cabe... Yo ya tuveis... No me cabe... No me cabe... Desde los 30... Ahora... Hasta... Los mismos... No, tú... Vienes cuando era un grupo... Cuando empezaron... No, yo tengo todo... Pero... Pero tengo... ¿Tú que me lo tengo? Hacer un disco... Luego... Yane... ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Hacer un disco nuevo... Ah, Yane Yasson... Hacer un disco nuevo... Guapa, ¿eh? Guapa, ¿eh? 40 años... ¿Cuánto tiene el Mike? ¿Cuánto tiene el Mike? ¿Cuánto? 50... Esa estropea poniéndose blanco... Y demás... Claro... 40... 42 años... Yane... 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 ¿Cómo está? Con 42 años... Ahora... Pasarle... Pasarle un par de ellos sin sacárselas... ¿Esta está de...? ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite eso, Jesús? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo, cómo? Pasarle un par de ellos sin sacárselas... No... Se ha quedado grabado, ¿eh? Sí, bueno... ¿Qué... ¿Qué? Nada... Nada... No, 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 no... Una broma... Yo, pues yo también hice una manga corta... No me quedo... No tengo manga corta aquí, pero... Para tener un río... ¿Yale? Echale con esto, a ver... Yo me he hecho más... ¿Carnes? ¡Pues claro! Ahora voy al vídeo ¿Qué ha pasado? Cuidado se va ¡Pues claro! ¡Candela! ¡La sucharra! ¡La sucharra! ¿No tenéis agua ahí? ¡Agua ahí! ¡Jómate! ¡Pues claro! ¡Vaya, tío! ¡Se enferró, tío! ¡Este que está ahora ahí! ¡Mira la carne! ¡Esperate! ¡Este que está doradito para el pájaro! ¡Ya está, ya está! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues dos kilos no hay para tanto, eh! ¡Pues claro! 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 ¡Pues claro!